¿Sabías que la impresión 4D permite a los objetos tridimensionales modificarse con el tiempo, cambiando debido a humedad, calor o luz sin la intervención humana? Esto nos comparte el Dr. Erick Noé Hernández Rodríguez, facilitando la creación de tejidos humanos funcionales y productos farmacéuticos programables. Ahora la colmena está un poco más informada. Ciencia desde el Panal Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.